Por tu escudo, por tu camiseta, por paracuellos de jarama Blanco y negro sentimiento que llevamos muy dentro en el alma Por tu gente, por tu afición, por tu historia, por ser orgullo de tu pueblo Que tus colores brillen en el cielo del fútbol madrileño, paracuellos Cuando vemos la capital desde nuestros terrenos de juego Más orgullosos nos sentimos de ser el primer equipo de paracuellos Porque el deporte en Madrid tiene escuela, deportistas, guerreras y guerreros Que encestan y marcan goles con garra, compromiso y esfuerzo Por tu escudo, por tu camiseta, por paracuellos de jarama Blanco y negro sentimiento que llevamos muy dentro en el alma Por tu gente, por tu afición, por tu historia, por ser orgullo de tu pueblo Que tus colores brillen en el cielo del fútbol madrileño, paracuellos Somos humildes cuando perdemos, pero sobre todo cuando ganamos En el ADN paracuellos los buenos valores están grabados Luchamos siempre por ser los mejores dentro y fuera del campo Es nuestra seña de identidad, aprender y educar jugando Somos equipo, somos vestuario, cantera, talento y futuro Y en nuestra escuela el deporte se vive Somos una familia unida por un escudo Y nuestro club nunca se rinde Por tu escudo, por tu camiseta, por paracuellos de jarama Blanco y negro sentimiento que llevamos muy dentro en el alma Por tu gente, por tu afición, por la historia que vas a escribir Orgullo de tu pueblo y el fútbol madrileño Mi club deportivo paracuellos mira Madrid